Muy bien, venimos ahora con la Wii U Semi-Final. Tenemos a la línea contra Senkai. Con la LPH, Senkai, los pocos hermanos. Y vámonos por el primer juego. Bien, tenemos a Fox de parte de Senkai. Una vez más de parte de LPH. El Graff. Vamos ahí, Backer. Contestan. Padre, parejas. Ya. Contestan. Tenemos que decirte a 22. Y el Roberto de Covering. Bien. Siente ahí Senkai esperando. Con su gran, con su gran. Y el BING de Atene. ¡Tiene la jaqueta! El T-Toma, la Gongelan. ¡Gracias! Por favor, si quieres estar en la caja. ¿Pasiente? Tiene la jaqueta. O sea, LPH. ¡Gracias! 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 ¡F красito! ¡F sombra! ¡Suscríbete! 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 El juego bastante cerrado, eh, esto tiene que estar en la gira. ¡Ja, ja, ja! Para Utena, señor Valle, ahora tenemos 1-0 a favor, All Might y Héctor. Pineda, King Rick, Manda, sí. ¡No, no, 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 no! ¿Qué van a elegir ahora? Está un juego bastante cerrado. ¡No, no, 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 no! ¡Ay, aquí! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Start the battle! ¡Al minute! ¡Bandena contra Fox! Ahora vamos a... ¡Three, two, one, go! ¡Escluso flame! ¡Escluso flame! ¡Escluso flame! ¡Escluso flame! ¡Escluso flame! ¡Fuad! ¡Escluso flame! ¡Escluso flame! ¡Fuad! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Ha! ¡Games! ¡Esto está uno a uno! ¡Fox wins! ¡Esto está uno a uno! ¡Seforz el baje nieve para los demás, lo másymmen! ¡Vamos! ¡VOCause! ¡Esto ya parejo! ¡1, GA! ¡Gracias! 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 ¡FIRE! 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 ¡Gracias! ¡FIRE! 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 ¡Lisa! 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 ¡Fuck Moon Win! ¡Lloriosaenin 코로나 semi final que está bastante cerrada! ¡Muchachos! ¡Stop battle! 3, 2, 1, ¡go! 3, 2, 1, ¡go! 3, 2, 1, ¡go! 3, 2, 1, ¡go! 4, 2, 1, ¡go! 3, 2, 1, ¡go! Y la que pega es el de Senkai.